Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com. Bueno, estamos con Alberto Viñas, un hombre que tiene un arte maravilloso. Aquí vemos a James Rodríguez, por ahí vemos también a Teófilo Gutiérrez. Y hace un ratico estuvo muy cercano a José Néstor Peckerman. Bienvenido, Alberto. Hola, mucho gusto. Un saludo para toda Colombia y para toda la teleaudiencia que nos está observando en este momento. Cuéntenos un poquito de su arte. ¿Qué técnica utiliza? ¿Cómo hace estos retratos tan bonitos? Bueno, les cuento un poco de lo que yo hago. Este es un dibujo a grafito, hecho a lápiz. Y la verdad es que es una técnica que es muy amable conmigo porque la manejo de una manera muy inteligente. Y me llena de mucho entendimiento, de mucho amor por el arte. Y la verdad es que lo que hago, lo hago con amor. Y por eso es que se me han presentado estas oportunidades. Porque cuando uno hace las cosas bien y con amor, las cosas se dan para bien y para cumplir cada una de las metas que de pronto uno se proponga en la vida. ¿Tuvo la oportunidad de entregarle alguna de estas piezas a los futbolistas o de pronto a Peckerman? Bueno, sí. La verdad es que anteriormente he tenido la oportunidad de entregarle algunas obras como a Falcao y a James. Se las he hecho llegar y ha sido muy gratificante que ellos reciban mi obra. Tengo otros dibujos aquí que quiero que ellos lo vean. Estoy esperando que se dé la oportunidad. Y la verdad es que el dibujo que le entregué al señor José Néstor Peckerman ayer fue por motivo de su cumpleaños para que tuviera ese recuerdo de este artista que le hizo esa obra con mucho amor y con mucha humildad. Hace apenas unos instantes lo vimos a usted hablando con Peckerman. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue un momento en que uno tiene como que la oportunidad de decir lo que siente y de lo que uno quiere. En ese momento se me presentó la oportunidad de estar al lado de él y lo único que le pedí así como hincha colombiano que soy es que me dé la oportunidad de estar al lado de la Selección Colombia enfrentando a Brasil. Pues como todos saben ha sido muy difícil de que alguien consiga una boleta para estar allá y bueno lo que más espero es que con él que es el mandamada de la Selección se pueda dar esa oportunidad. Y también le hice otra petición que era estar en el hotel al lado de todos los jugadores de la Selección Colombia y poder compartir un momento agradable con todos ellos. Bueno, si se da eso le toca listar 26, 27 obras de arte para que se las entregue a cada uno de ellos. Pues claro que sí, bueno la idea es que poder entregar las obras que tengo aquí y que ellos tengan el contacto mío para que más adelante yo les pueda hacer retratos de ellos y de cada uno de los familiares que ellos quieran. La verdad es que ese es el objetivo ya que ellos me conozcan y se interesen por mis obras artísticas y que se interesen por hacer al papá, a la mamá, a los hijos, a todas las personas que quieran para yo como persona vivir del arte y de este mundo maravilloso que son las obras artísticas. Bueno don Alberto, pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en el Deportivo y esperamos que el señor José Pequermán le cumpla la promesa o lo que usted le pidió, su petición y pueda ver mañana en vivo en directo a Colombia frente a Brasil. ¿Cuánto queda el partido? Bueno, el resultado para mañana vamos a ganar, vamos a ganar 3 a 1. Póngale fe de que mañana vamos a ganar con dos goles de Teo y con un gol de Chará. ¿El optimismo siempre por delante? Sí, sí, siempre, siempre apoyando a la Selección Colombia en las buenas y en las malas y más ahora en la forma en que estamos jugando y que cada uno de los colombianos nos sentimos orgullosos por ese hermoso equipo que tenemos. Alberto Viñas, un artista. Como esperamos mañana, Colombia exponga el arte en la cancha del Metropolitano y se quede con los tres puntos frente a Brasil. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.